Hola niños, les voy a mandar el enlace para que veamos una reflexión, ya les voy a mandar el videíto de la oración de esa mañana. Le prezaba mucha atención al videíto para que veamos la reflexión de esa mañana y así empecemos con la temática a abordar esta clase de lengua castellana para el día de hoy. Johan nos dieron el diagnóstico de la enfermedad, él tiene distrofia muscular de Duchenne cuando tenía 6 años, él iba pues al colegio normal, hacía pues una vida normal, entre comillas pues lo que decimos normal, pero Johan se fue deteriorando y fue quedando en la silla de ruedas. La pregunta del millonera, ¿qué hago? Si yo no quiero que deje de estudiar, pero ¿cómo lo voy a llevar? Pues si está en una condición donde yo no puedo estar con él, donde yo no lo puedo cuidar, ¿cómo lo voy a soltar a ese mundo así? El colegio hace parte pues de la Universidad Católica, nosotros atendemos a 132 estudiantes, viendo la necesidad que teníamos pues acá en la ciudad de que estos chicos que están en situación de discapacidad y que no se pueden desplazar, pues movilidad reducida, entonces surgió el proyecto pues desde ahí. Tenemos un grupo interdisciplinario de mediadoras pedagógicas, 6 mediadoras pedagógicas y 8 docentes, ¿cierto? Atendemos desde primero a sexto de bachillerato. Vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con la composición escrita que se llama mapas conceptuales. ¿Por qué se parece un mapa conceptual? Porque tiene varias pre-explicaciones. Varias explicaciones. El Cibercolegio me ha dado experiencias muy bonitas porque me ha sacado adelante, nunca me han tratado como mediocre y me encanta estudiar mucho en el Cibercolegio. Me considero muy responsable, me gusta aprender mucho y no me da pereza estudiar. Estoy viendo el programa desde el 2014 y me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado matemáticas, español, sociales, ciencias naturales, inglés y muchas cosas más. A ver, cuando Johan estaba en el colegio regular, yo sentía que Johan no era feliz porque lo excluían por su condición. Cuando entró al Cibercolegio siento que él está muy feliz y que se siente muy él, que está en algo que le gusta mucho, que es un sueño hecho realidad y que él abrió las puertas para un aprendizaje. Listo, Mara Ramón, por favor, compartemos tus respuestas. Hay muchas personas que tienen discapacidades y no pueden ir a un colegio que es especial. Entonces, en la educación virtual tenemos la oportunidad de sacar los estudios con una persona normal. La adaptación sí fue un poquito difícil, pero ha ido pasando el tiempo y me ha ido acostumbrando mucho y me ha ido muy bien con la tecnología. Yo a todas las clases le pongo atención, pero las materias que más disfruto es matemática y tecnología, porque yo quiero hacer programas de sistemas. Con la tecnología y con la parte virtual, él es independiente total, él estudia solo, o sea, él copia, él hace sus tareas, o sea, es una independencia muy grande. Pues yo tengo el salón de clase abierto y ahí el profesor pone la temática, entonces yo dejo el computador ahí bien encendido y mientras tanto uso el otro para escribir. Para funcionar tecnológicamente, los docentes están dotados también del computador, la plataforma, que es el Blackboard, Skype y el aula virtual, ¿cierto? Entonces, él les envía el link del salón de clase, tienen un horario para ellos conectarse, el docente les da un horario en los dos días que está establecido para las clases y durante el día, entonces el profesor está dando sus explicaciones, enviando las actividades, también utiliza Skype, que es pues ya como un correo más interno con los padres de familia y los estudiantes para aclarar dudas. ¿Qué es lo que se llama? Johan ha desarrollado muchas habilidades por la discapacidad, es muy bonito ver que no se quedan pues como, ay, estoy enfermo, estoy discapacitado, no puedo, no. Johan le encantan los computadores, le gusta mucho la tecnología, él no mueve nada, yo lo tengo que bañar, lo tengo que vestir, lo tengo que alimentar, pero él tiene una destreza en los computadores, él maneja súper bien sus manos, entonces eso a mí me ha enseñado a que uno no se debe limitar por nada, que no debe dar limitantes en nuestras mentes para realizar nuestros sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!